Hola, muy buenos días. Bueno, quería comentarle que el 25 de septiembre cumple los 70 años la Asociación de Jubilados y bueno, estamos organizando un almuerzo con un baile, eso va a ser al mediodía, y bueno, comunicarle a la gente también que estamos con las tarjetas en venta que se pueden conseguir en la oficina de la Asociación de Jubilados de 8 y media a 11 y media y después de las 4 de la tarde a 7 y media en la cantina. Bueno, Pedro, cuéntenos, ¿esta cena se va a realizar dónde y cuándo? Esto va a ser en la Asociación de Jubilados, ahí en Vieite, y va a ser el 25 de septiembre a las 13 horas. Perdón, ¿usted dijo cena o es almuerzo? Almuerzo. Bueno, muy bien. ¿Esto lo van a hacer a beneficio del centro de jubilados? ¿Qué es hoy lo que más se necesita en el centro? Sí, bueno, de poderlos atender después de la pandemia que los cortó todo y bueno, también hemos organizado una comisión que ahora podemos estar trabajando para darle todas las posibilidades a la gente que puedan ir, pasarla bien y bueno, atender todo lo mejor que se pueda. ¿Tienen también algunos profesionales de la salud atendiendo actualmente? Bueno, con respecto a eso, se han abierto los consultorios en Calle Piedra, hay un podólogo que todos los lunes de 9 a 11 y de lunes a viernes, enfermería que está de las 8 a las 12. También, si me permitís, quería decirte que el 23 se va a hacer una misa en la capilla de Fátima, la que está ahí al lado del centro jubilado. La capilla se está haciendo alguna refacción, en caso que no llegáramos a poder hacer la misa ahí, se va a hacer en el salón de la asociación de jubilados. La misa es a qué hora? La misa va a ser a las 18 horas del día 23. Pedro, muchas gracias. Bueno, también te quiero decir que han empezado los torneos de aniversario de Bocha, te quería decir que empezó el 12 a las 16 horas, hoy empieza el campeonato de truco, hay chinchón, escoba, así que todo eso se va a realizar a beneficio de los jubilados y, bueno, 70 años de aniversario. Muy bien. Entonces, están invitados, estas actividades que usted acaba de nombrar, también las dan durante el fin de semana, durante la semana? Sí, sí, sí. Casualmente, hoy, por ejemplo, ayer terminó Bocha, el campeonato de Bocha, hoy empieza el campeonato de truco, dos días, dos días después viene chinchón y después viene campeonato de escoba. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias por el espacio que me han brindado y, bueno, también agradecerle a todos mis compañeros que me han brindado la confianza para que yo pueda venir.